Desafortunadamente en nuestro municipio, los jóvenes de 15 a 21 años, es muy difícil trabajar con ellos. Hay muchas alternativas, pero ellos son muy dados a la pereza y de pronto usted sabe que el ambiente ciudadano es pesado. También tenemos el gimnasio. El gimnasio, para la mayoría de la gente que viene, es de gratis. Es muy poquitica la gente que paga la entrada al gimnasio. Eso no es muy bueno para hacer deporte y hacer otras alternativas de deporte. En cuanto a la recreación y en cuanto a la ludoteca, nosotros descentralizamos mucho lo que es la recreación. Nosotros vamos a los corregimientos, a las veredas y también trabajamos en la zona urbana de nuestro municipio, en los diferentes barrios. ¿Qué hacen allá? ¿Qué llevan a las veredas? A las veredas llevamos recreación y llevamos la ludoteca. La ludoteca es un material didáctico donde trabajamos con niños menores de 12 años. Tenemos el inflable. Y ahorita que pasaban las vacaciones, después de mitad de año, se hizo una convocatoria para que los niños participaran de unas vacaciones creativas. Esperábamos una muy buena acogida, pero para mí poquita la asistencia. No sé qué pasa en nuestro municipio. Tienen mucho, mucho, aquí en Bolívar hay mucha alternativa de deporte. Lo que pasa es que la gente es perezositada. Creo que nos falta cultura, cultura deportiva. ¿Y cómo se adquiere? Hombre, eso se adquiere, para mí se adquiere mucho desde el colegio, desde las instituciones, también desde el deporte se viene trabajando, pero es concientizar a la gente. Nelson, ¿qué hacen ustedes cuando saben que un niño que integra una campaña deportiva o algo está en la drogadicción? ¿Se está metiendo por ese lado? ¿Ustedes lo abordan? ¿Cuál es la reacción de ustedes frente a eso? Hemos tenido ya sus casos y hemos hablado con los niños, de todas maneras, los instructores han hablado con ellos y también tenemos psicólogas en la Secretaría de Salud que han venido haciendo campaña. El año pasado se hicieron varias brigadas, se hicieron varias conferencias, se hicieron charlas con los muchachos y también había un espacio para aquellos drogaditos que querían ir al coliseo. Desafortunadamente se citaban, pero no llegaban. Y eso es una campaña de la Secretaría de Salud. ¿Y qué más hacía? ¿Qué más han hecho así como para atacar la drogadicción? No, se hacen conferencias y se hacen eventos. Es más, en estos días se citó para una campaña. Se hizo una convocatoria, se hizo un periconeo y todo, y apenas fueron dos personas a la chat. O sea, que eso es la tristeza en un municipio de estos. Hay muchas alternativas. El problema es concientizar la gente.